Estoy en la playa, me gusta estar aquí. Hay un buen clima y me relaja estar acostada en la arena. Me gusta, pero lo odio. Mi corazón late fuerte cuando siento miradas. Miradas que quizás no están, pero aún siento. ¿Por qué me siento así de observada? No puedo dejar de pensarlas. Y pienso, soy un exagerado, no es nada. Pero ¿cómo alguien imagina algo que no existe? Las miradas existen, y las veo en la escuridad de mi mente, de lo que he conocido y lo que sé. Estoy en la playa, y me gusta estar aquí. Me gusta estar con mi familia, y me gusta cerrar los ojos y disfrutar de los ruidos. Pero no me gusta que al abrirlos vea la mirada de un desconocido, y mi corazón late y late. Quisiera no estar aquí más, si hubiera sabido que yo iba a acabar en la imaginación de un desconocido. No me gusta, no me gusta que tenga que pensar en esto. No me gusta tener la capacidad de imaginar que alguien pudiera imaginarse algo así de mí. No me gusta que en mi mente quepa la posibilidad de al estar acostada en la playa, estar al mismo tiempo acostada en una cama. Quiero abrir los ojos y estar en la playa. Quiero abrir los ojos y ver el mar. Quiero abrir los ojos y ver miradas cálidas e inocentes de la gente que piensa igual que yo. Y no quisiera pensar en estas cosas, que el mundo te llene la cabeza. Quiero abrir los ojos y ver la cabeza.